Cuando escogí estudiar medicina, lo hice con la convicción de que así podría ayudar a mejorar la salud de las personas. Con los años me he dado cuenta que mejorar la salud es cosa de todos, y no solo de nosotros, los médicos. El primero que me abrió los ojos fue mi profesor de medicina preventiva, con un gráfico muy sencillo. Evolución de la tasa de mortalidad por tuberculosis. La tasa de mortalidad por tuberculosis disminuye de manera continua y paulatina, desde más de 4.000 a menos de 10 por millón de habitantes en un país como Inglaterra. Como el resto de los alumnos, yo sabía que a finales del siglo XIX se había descubierto cómo se transmitía la enfermedad. Hacia 1950, el primer antibiótico, y poco después, la primera vacuna. Lo que no nos podíamos imaginar, lo que nos sorprendió a todos, fue ver cómo esta mortalidad ya había empezado a disminuir mucho antes de que se descubriera la bacteria. Y que el descubrimiento del antibiótico y de la vacuna apenas modificó el ritmo de descenso. Pero entonces, ¿qué es lo que hizo que disminuyera tanto la mortalidad por tuberculosis? Fueron dos cosas principalmente. El saneamiento de las ciudades y de los hogares y la mejora en la nutrición. Ahí fue cuando empecé a darme cuenta de lo que hoy os he venido a explicar. Que si queremos mejorar nuestra salud, si queremos progresar en salud, tenemos que mirar más allá de los servicios sanitarios. Tenemos que cambiar nuestra mirada. Y tenemos que, uno, invertir en aquello que realmente está afectando nuestra salud. Y dos, actuar a nivel de toda la población, no solo de unos pocos. Vamos con la primera idea. ¿Qué es lo que afecta a nuestra salud? Lo que la determina. Lo que se conoce como determinantes de la salud. Lo podemos dividir en cuatro grupos. El primero de ellos son las condiciones de vida. El barrio en el que vivimos. Las condiciones en que trabajamos, la educación que reciben nuestros hijos, la alimentación, el ejercicio físico, si fumamos o no fumamos. Os voy a poner dos ejemplos basados en estadísticas reales. Una ciudad, Barcelona, diferencia en esperanza de vida entre el barrio más pobre y el barrio más rico. Diez años. Diez años de diferencia de esperanza de vida en una misma ciudad española. Otro ejemplo, Andalucía. Las personas sin estudios o solo con estudios primarios tienen el doble de mala salud que las personas que tienen estudios universitarios. Las condiciones de vida se estima que determinan casi la mitad de nuestra salud. El segundo grupo de determinantes de la salud es nuestro entorno. Se estima que determina alrededor del 20%. Y aquí, sin duda alguna, el más importante es la contaminación atmosférica. Que cada año, a nivel mundial, mata 3,7 millones de personas. En una ciudad como Sevilla, si se redujeran sus niveles de contaminación aérea a los que tiene Londres, se evitarían cada año 300 muertes prematuras. El tercer bloque de determinantes de la salud es nuestra biología. Que alrededor se estima que determina nuestra salud en una cuarta parte. Nuestra constitución, nuestra genética. Como sabéis, hay ciertas enfermedades que tienen una base genética. Y por último, los servicios sanitarios. Que se estima que determinan un 11% de nuestra salud. La calidad del sistema sanitario. La proximidad de los servicios de salud. El tipo de sistema sanitario. En España somos muy afortunados. Porque tenemos un sistema de salud de alta calidad. Y lo más importante, de acceso universal y gratuito. Que permite que todos podamos acceder a él de manera independiente a nuestro bolsillo. Independientemente de nuestro nivel económico. Así pues, como veis, nuestra salud son los servicios sanitarios. Sí, claro que sí. Pero también no son las condiciones de vida y nuestro entorno. Que juntas determinan más del 60% de nuestra salud. Vamos ahora a ver, de aquello que los estados invierten en salud, qué proporción invierten en cada uno de estos grupos de determinantes de la salud. ¿Cuánto creéis que invierten en condiciones de vida y en nuestro entorno? El 3%. ¿Y en servicios sanitarios? El 90%. Actualmente estamos invirtiendo mucho dinero en los servicios de salud. Que está bien, es necesario. Pero el problema es que estamos invirtiendo muy poco en aquello que determina más del 60% de nuestra salud. Aún así, tenemos algunos buenos ejemplos de inversión en salud más allá de los sistemas sanitarios. A finales de los años 60 se publicaron unos estudios que determinaban que el plomo tenía efectos, graves efectos sobre la salud humana, en particular sobre el desarrollo neurológico de los niños. Los científicos consiguieron convencer a los gobiernos. Y los gobiernos iniciaron una serie de acciones para ir reduciendo el plomo, entre otros, de la gasolina. La reducción del plomo en la gasolina llevó a la reducción del plomo en la atmósfera. Y gracias a esta intervención, el coeficiente intelectual de los niños aumentó nada más y nada menos que cuatro puntos. Los países que implementaron esta medida mejoraron la salud de sus niños y mucho. Y es más, se ha estimado que el beneficio económico de esta medida supera los, atención, 300.000 millones de dólares anuales solo en términos de mayor productividad. Pero aún nos queda mucho por hacer. Un área en el que podríamos hacer muchísimo por nuestra salud es la contaminación atmosférica. Como os decía, en una ciudad como Sevilla se podrían evitar 300 muertes al año si se redujeran sus niveles de contaminación a los que tiene una ciudad como Londres. Y digo Londres porque de entre todas las grandes ciudades europeas es la que tiene unos niveles de contaminación más cercanos a los que recomienda la Organización Mundial de la Salud. En Bilbao se podrían evitar otras 300, en Madrid 700, en Barcelona 800, suma y sigue. Y eso sin contar los miles de ingresos por enfermedad cardiovascular y respiratoria que se podrían evitar. O las miles de urgencias pediátricas por ataques asmáticos que también se podrían evitar. Así pues, como veis, nuestra salud está determinada por mucho más que los servicios sanitarios. Y actualmente estamos invirtiendo bastante poco en aquello que afecta a gran parte de nuestra salud. Vamos con la segunda idea. ¿Qué es lo que afecta? ¿Cómo podemos mejorar nuestra salud? Ya hemos visto lo que la afecta. En primer lugar, lo que tendríamos que hacer es invertir más en aquello que la afecta en mayor medida. Lo que hacemos, lo que comemos, lo que respiramos, dónde vivimos, etc. Pero muy importante es que tenemos que tener en cuenta a toda la población y no solo a unos pocos. Y os voy a explicar por qué con una paradoja. La que se conoce como paradoja de la medicina preventiva. En este gráfico podéis ver cómo se distribuye una población occidental cualquiera en función de sus niveles de colesterol. Como veis, la mayor parte de la población tiene unos niveles de colesterol intermedios. En cambio, son pocos los que lo tienen bajo o alto. Esta distribución en forma de colina es lo que se conoce como curva normal. La mayoría de factores de riesgo hoy en día siguen esta misma distribución de curva normal. Como todo el mundo sabe, niveles altos de colesterol son perjudiciales para la salud. Porque se relacionan con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. La línea roja que veis representa cómo se relacionan los niveles de colesterol con el riesgo de infarto cardíaco. A mayor nivel de colesterol, mayor riesgo de infarto cardíaco. Pero ahora os invito a mirar cómo se distribuyen las muertes por infarto cardíaco en esta misma población. ¿Dónde se producen la mayor parte de los casos? Entre aquellos que tienen niveles de colesterol intermedios. ¿Por qué? Porque aunque su riesgo es relativamente menor, son muchos más. Esta es la paradoja de la medicina preventiva. Un gran número de personas, un número grande de personas expuestas a un riesgo pequeño, produce muchos más casos que un número pequeño de personas expuestas a un riesgo alto. Como la mayoría de la población tiene niveles de colesterol intermedios, a pesar de que su riesgo es relativamente menor, se van a producir muchos más enfermos y muchos más muertes en este grupo de la población. Y como os decía, esta distribución en forma de curva normal la siguen muchos otros factores de riesgo, como por ejemplo el azúcar en sangre o la tensión arterial. Hoy en día, sin embargo, la prevención, ¿dónde la estamos concentrando? En aquellos que tienen alto riesgo. A los que tienen el colesterol alto les van a decir que cambien su dieta y les van a dar medicamentos. A los que tienen el azúcar alto les restringen el azúcar y les dan medicamentos. A los que tienen hipertensión arterial les van a quitar la sal y les van a dar medicamentos. Pero con esta estrategia solo somos capaces de reducir, de evitar un pequeño número de los infartos cardíacos, de las diabetes o de los ictus. ¿Y si os dijera que es posible desplazar toda la curva hacia la izquierda? Que a través de estrategias poblacionales sería posible disminuir el colesterol, el azúcar y la tensión arterial de todos, no solo de unos pocos. Y que además de esta manera, además de prevenir más enfermos y más muertes, también seríamos capaces de tratar con medicamentos a menos personas. La siguiente pregunta lógica es, vale, bien, ¿cómo hacemos para desplazar toda la curva del factor de riesgo? En este ejemplo que os he puesto, podríamos disuadir a las personas de consumir alimentos con alto contenido en grasas saturadas, o en azúcar o en sal. También podríamos promocionar el ejercicio físico y la alimentación saludable. Os voy a poner dos ejemplos, uno de cada. Como sabéis, las bebidas azucaradas son una de las principales causas de obesidad y diabetes en el mundo. Algunos países han implementado lo que se conoce como sugar tax, que son unos impuestos especiales que graban aquellos alimentos y bebidas que tienen un excesivo contenido en azúcar. Estados Unidos e Inglaterra están debatiendo esta medida. En España aún no se está hablando mucho de ello, pero no fuera malo pensar en alguna estrategia de este tipo, porque la obesidad, sobre todo la obesidad infantil, es un gravísimo problema de salud en nuestro país. Y como ejemplo de promover el ejercicio físico, tenemos los servicios de bicicletas compartidas que ya tienen muchas ciudades españolas, como por ejemplo el Málaga Bici. En Barcelona, el servicio de bicicletas compartido que tienen allí, que se llama Bicin, ha aumentado en un 30% el uso de la bicicleta como medio de transporte habitual. Pero muchos me diréis que todo esto que os estoy explicando aquí tiene bastante de utopía y poco de realista o práctico. Os voy a dar dos buenos ejemplos de que querer es poder. ¿Os acordáis del ejemplo del plomo al principio? La presión que había por parte de los lobbies en contra era impresionante. Las empresas petroleras tuvieron que desarrollar nuevas gasolinas sin plomo y los fabricantes de coche tuvieron que adaptar sus motores. Pero aún así se consiguió. Otro ejemplo. Hace tan solo 10 años era impensable que la ley antitabaco del 2011 viera la luz. La oposición por parte de la industria hostelera y, por supuesto, de la tabacalera eran feroces. Aún así, se consiguió convencer a los gobiernos y se implementó la ley. Y hoy en día ya tenemos evidencia de la reducción del tabaquismo y, por tanto, del beneficio en salud. Y como querer es poder, os propongo un cambio de perspectiva. Os propongo mirar más allá de los servicios sanitarios y pensar en mejorar nuestras condiciones de vida, el medio ambiente y la sociedad en que vivimos. Así seremos capaces de actuar de raíz sobre las causas. Os propongo pensar más allá de aquellos pocos que tienen un riesgo elevado y actuar también sobre toda la población, globalmente. Así seremos capaces de prevenir más y mejor. Entre todos, a través de la participación democrática, tenemos que presionar, exigir a los gobiernos más políticas y más intervenciones a nivel de toda la población. Muévete, busca la manera, súmate a las campañas y a las plataformas que ya están ejerciendo esta presión, porque funcionan a nivel local de tu barrio y a nivel de comunidad autónoma del país o a nivel internacional. Políticas que mejoren el aire que respiramos, el barrio en el que vivimos, las condiciones en que trabajamos. Políticas que nos ayuden a comer y a beber más sano y que eliminen aquello que se sabe ya que es nocivo. Y que todas, todas las políticas tengan en cuenta nuestra salud. Solo si invertimos sobre los verdaderos determinantes de la salud. Solo si actuamos a nivel de toda la población. Solo así seremos realmente capaces de progresar en salud. Gracias.